Barcelona, el mundo del emprendimiento, aporta a una ciudad con mucha innovación, con un carácter mediterráneo abierto, que acoge muy bien a las personas y que hace que todo sea alegre, emprender alegre y crear alegremente y trabajar con mucha pasión. Barcelona puede aportar mucho a nivel de emprendimiento, primero por nuestra historia y por nuestra posición, porque es una ciudad abierta, es una ciudad conectada y hoy en día el emprendimiento no se entiende sin conexión, es un polo de atracción y además, igual que se contagian las emociones, se contagia Barcelona. El género femenino en especial tiene mucha imaginación, normalmente somos bastante arriesgadas y nos gusta darle un poquito de vida a las cosas. Yo creo que somos muy ingeniosas y que es importante que nos atrevamos a comenzar a emprender. Las mujeres como emprendedoras pueden aportar muchísimo, de hecho es justo lo que está faltando en el mundo, visiones femeninas, historias femeninas. Pues un tipo distinto de liderazgo es lo que el femenino puede llevar al mundo del emprendimiento, una forma distinta de hacer negocios, más colaborativa, una forma de hacer las cosas quizás más igualitaria y tomando en cuenta también mucha inteligencia emocional, una forma distinta de hacer negocios. Voy a contar cómo el haber nacido en el entorno, en la familia, en la ciudad y en el momento que cada uno y cada una de nosotros ha nacido y lo que ha vivido en su familia o carencias o injusticias que en ese momento tú no las vives como tal, a lo largo de tu vida puede ser el motor que te provoque tu emprendimiento o el motivo por el cual eres emprendedora y sobre ese tema en concreto. Voy a hacer una charla sobre cómo una buena chica sueca llegó a ser una marca, una empresa y una referencia en el mundo erótico. Me gustaría intentar fomentar este impulso de comenzar a emprender cuando tienes una idea que en un principio no es nada pero que con un poco de intención e ilusión puede convertirse en algo grande. ¡Gracias! Tener la oportunidad de poder resumir visualmente todas las ponencias y lo que ha ocurrido en el evento. Aquests events ens ayudan, els que ho intentem, a trobar recolzament. Os animo a seguir inventando, aunque seáis pequeños podéis llegar muy lejos. Barcelona 2020, pues la imagino más llena de mujeres emprendedoras, ¿qué te voy a decir? Solo tengo que decirte que ha sido una experiencia sensorial este evento que hemos hecho y espero que vengas al siguiente evento de Plie.